El Club del Chef Hola amigos del Club del Chef, en esta ocasión estamos en el gran lanzamiento de Factor Cacao, el nuevo local del chef pastelero mexicano chocolatero José Ramón Castillo, quien nos va a contar ahorita más detalles sobre este gran lanzamiento, él es precursor del cacao mexicano, de la chocolatería latinoamericana, ha creado sabores deliciosos con el chocolate, entonces vamos a ver que más novedades nos tiene. Estamos con José Ramón Castillo en el lanzamiento de Factor Cacao, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a casa. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo te ha ido en esta tarde? ¿Cómo ha transcurrido? Pues bien, como pueden ver está lleno, estamos muy contentos, digo, por fin se me hizo el sueño de realidad de poder hacer algo en Colombia, tenía muchas ganas desde hace ya siete años que estoy viniendo acá, y bueno, jugar, jugar con los sabores, con las frutas que tienen, que la verdad es una chulada, yo sé que para ustedes es muy tradicional el hulo, pero para mí que eso no existe allá, pues es muy difícil, ¿no? Entonces, creamos hacer un lugar en donde la gente pudiera vivir en diferentes ambientes el chocolate en sus diferentes formas, una en la bombonería, todo con lo más nuevo, desde la parte de la atención hasta nuestro trabajo que sea lo más moderno. La bombonería con los brillos, las diferentes difuminaciones dentro de los bombones, las coquillas muy reducidas, tenemos diferentes texturas en los rellenos de nuestros chocolates, la parte de la pastelería, el 100%, solamente el 30% es de harinas, no queremos la típica torta que está llena de harina, ¿no? Va a estar lleno con cremosos, con craquelines, con muses, con algunas jaleas, estos baños espejo que se ven súper bonitos y brillantes. Entonces, si quieren vivir la experiencia, se sientan en una mesa y piden bebidas con cacao, que es una parte de 7 u 8 bebidas distintas con cacao y les van a dar un menú en donde pueden encontrar, ahora sí que es un restaurante de postres, postres al plato, súper bien montados, muy minimalistas, con lo tradicional, pero llevándolo con las técnicas de pastelería que tenemos a nivel mundial, ¿no? ¿Qué otra cosa? La parte de heladería, no soy intolerante a la lactosa, hay mucha gente que es intolerante, vive en dieta y ama el helado como yo, y quería sacar una formulación que todos aquellos alimentos del helado lo pudieran consumir, la sacamos, es cero grasas, cero lactosas, los intolerantes lo pueden consumir y todos los toppings que sean de alto nivel, o sea, no sé en alguna calidad, no sé en qué otro lado te pongan macarrones como topping, ¿no? O galletería, pues no hay, ¿no? Entonces, Dios, los macarrones son una chulada, porque ando también en el helado, este, y pues nada, ¿no? Es un sueño estar aquí, para mí es un gran honor y regresarles un poquito de tanto cariño que me han dado durante todos estos años. José Ramón, cuéntanos, ¿qué diferencia encuentras entre el cacao colombiano y el cacao mexicano? Yo, por lo general son granos que viven en pHs distintos, aunque son de la misma familia, pero el cacao colombiano es mucho más aromático, es muy parecido al café de acá, o sea, la misma línea del cacao tal es la del cafetal, entonces, es primo hermano del café de aquí, entonces, el aroma es muy fuerte y sobre todo el resabio o el dejo que se mantiene en boca es brutal, es brutal, la verdad es de que nosotros nos gustó desde el inicio, tenemos solamente un barretal, hacemos algunos blends o mezclas de nuestro cacao para hacer diferentes cosas en pastelería, y tenemos la política de solamente consumir cacao de zona de conflicto, no compramos de otro lado. Muy bien, y en cuanto a la textura, el manejo, ¿también hay alguna diferencia? No, ahí es la formulación, nosotros tenemos nuestra propia formulación, tenemos en diferentes porcentajes de cacao y yo creo que lo interesante es nuestro conchado, es la calidad que nosotros le damos y el tiempo que se le da en el conchado para tener una calidad preciosa, preciosa, o sea, no cuesta más, es simplemente, ahora sí, ser más pacientes, yo creo, ¿no? Hola, ¿cómo te llamas? Gabriela. ¿Y qué comiste o qué tomaste aquí en Factor Cacao? Helado. ¿Y qué tal estuvo, te gustó? Sí. ¿Y tú qué comiste? Helado. ¿De qué sabores? De panilla y otros, no solo de panilla. ¿Y cómo te pareció? Bueno. ¿De qué sabores comiste el helado? Vanilla y macarrones. Vengan a comer helado, está muy rico. ¿Y mi calentita también? Bien, ven aquí para... ¡Ah! Ven aquí para comer helado. José Ramón, ¿cuánto tiempo te demoraste organizando todo esto, planeando para este lanzamiento y la creación de este local? Pues la creación ya de la idea fue hace un año y, bueno, nosotros aperturamos hace un mes y nosotros aperturamos con, así que, a ver qué pasa. Y empezó a entrar la gente, la gente, la gente, la gente. Empezaron a venir los medios y se empezó a hacer de voz en voz. Y, digo, hacer una inauguración con un montón de clientes, digo, es una bendición, ¿no? Entonces, digo, yo creo que hemos sido muy bendecidos en ese aspecto y que ojalá así sea la mejor de las recomendaciones, es el mayor regalo para nosotros de su parte y en qué mejorar, ¿no? Que, en qué podemos mejorar en nuestra forma de servicio, en los sabores, en todos los productos que nosotros tenemos. ¿Piensas abrir locales en alguna otra ciudad de Colombia? Pensar pienso, pero yo soy de poquito a poquito, o sea, ahora sí que poco a poco y con buena letra. No me gusta mucho hablar así de más, entonces, empecemos con este. Ahorita ya vemos que está lleno, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sigue, qué continúa y a mí me encantaría. Amo a este país, la verdad es que, no sé, yo mi esposa es colombiana, tengo mucho apego acá y me gusta mucho. Claro, bueno, por último, terminemos dándole, invitando a todos los amigos del Club del Chef a que vengan, conozcan tu local, en dónde se encuentra y en redes sociales, página web y todo eso. Ok, perfecto. Hola, mi nombre es José Ramón Castillo y los invito a Factor Cacao, estamos en la calle 85, 12.50 y nuestra red es tosaleses, arroba Factor Cacao, en Twitter e Instagram. Escríbanos cualquier cosa, aquí vamos a estar para apapacharlos, venga, no se pierdan la oportunidad de vivir el cacao de otra manera. Muchas gracias José Ramón, te sigue yendo muy bien. Gracias. Amigos del Club del Chef, invitados entonces al local Factor Cacao de José Ramón Castillo, que aquí en la 82, espectacular, delicioso, chocolate frío, chocolate caliente, trufas, chocolates, dulces, todo lo relacionado con el cacao y el chocolate de la más alta calidad y deliciosos sabores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!